Música Pronatec es uno de los aliados más importantes del sector cacautero en nuestro país. Es una empresa suiza con más de 30 años de experiencia en la comercialización de productos orgánicos y de comercio justo y que trabaja con varias cooperativas de pequeños agricultores en el país. Hay un hambre por aprender y eso es bueno porque el aprendizaje te genera más desarrollo. Pronatec empezó en Perú el año... el primer contenedor para Pronatec fue el año 2002. Fueron dos contenedores nada más y ahora a la fecha estamos hablando de cerca de 100, 120 contenedores anualmente. La gran mayoría obviamente es el interés que sea comercio justo, orgánico, fair trade, que empezamos con dos cooperativas, hoy día estamos trabajando con 12. Y el crecimiento en Perú va más allá de esas 12 organizaciones que estoy seguro que en el futuro no van a ser 12 y si no pueden llegar a ser 20, inclusive. El chocolate Amarrú, que es chocolate con cacao peruano, hecho por Pronatec. Este chocolate tiene el nombre de un dios Inca, Amarrú, que es el dios del arcoiris. Y supuestamente tú ves acá, lo que representa esta rayita es el arcoiris y para Pronatec representa la unión de dos culturas o de dos pueblos o de dos nacionalidades, ¿no? Y de dos continentes, ¿no? Y de dos suizos en un lado, peruanos en otro lado. Israel Pisetsky es su representante en el Perú y ha sido testigo de cómo el cacao peruano ha venido siendo reconocido en el mercado del cacao mundial, gracias al arduo trabajo de los agricultores con los que ellos trabajan. Hacemos nuestro propio chocolate para un mercado propio y también vendemos grano a clientes muy exclusivos, donde ellos producen para su país, por ejemplo, tienes Naturata. Este es el empaque antiguo, no he logrado conseguir el empaque nuevo, pero este es para un mercado alemán, por ejemplo, ¿no? Y básicamente este cacao es del Valle Río Apurímac. Tenemos también un chocolatero chiquito en Austria. En Austria. Me encanta el diseño de... Sí, es un tipo que raya cuando participa en eventos. Notas Perú. Son dos tipos de cacao y si tú abres es como un librito. Qué lindo. Además es un lujo eso, ¿no? Exactamente. Y si tú lees acá, es a tipo pangoa. Es una tableta, es a tipo de una tableta de pangoa. ¿No? Tienes, por ejemplo, otro chocolate que se hace en Suiza, pero que representa a la cooperativa Acopagro. Ah, claro. Es directamente... ¿Ves? Tiene el sello de Acopagro. La cantidad de público que hay es sorprendente. El impacto que ha causado este evento, este salón de chocolate acá en Lima, es... Supera cualquier expectativa, creo que aquí en Perú, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, todo el mundo está interesado en el tema de cacao. Todo el mundo está interesado en el tema de chocolate. Todo el mundo está interesado en el tema de pequeño productor, de cómo crecer negocios. Se nota una evolución, un crecimiento interesante en este aspecto, ¿no? Es una excelente iniciativa que ha tenido la PP cacao. Creo que hacía falta un evento de esta naturaleza y envergadura aquí en el Perú. Y sobre todo en el sector cacautero, sector de pequeño productor. El futuro se ve muy bien, porque hay crecimiento, ya se nota el interés, ¿no? Me acuerdo que en la exposición del día de ayer comenté, ¿no? El año 2001, si hubiéramos convocado a toda la gente para un evento similar, no venía nadie. Pero año a año ha ido una evolución constante y vemos que hoy 2010, estoy seguro que el 2011 va a ser mucho más grande. Gracias por ver el video.